¿Por qué no hemos logrado revertir de manera real y no sólo con paliativos? De generar riqueza por la generación de productos y de servicios sería cuatro veces mayor Por la generación de productos y de servicios Producto, una tortillería, que fue un ejemplo que se puso en el foro sobre productividad o México Incrementar la productividad de México Elebrar, elebrar, elebrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!